Mi respuesta os va a sorprender. ¡Qué horror! Sí, sí, sí. Yo quiero ser limpiadora. ¿Por qué? ¿Por qué? Sasha, no hace falta. Finn, adiós a todos. ¡Vete de aquí! Yo paso más tiempo con ella. Pero si yo no me separo de ella ni por la noche. Sí. Y no sabes ni la mitad de sus secretos. Yo sí sé, porque yo soy su mejor amiga. Y yo su hermana. Incluso sé qué pañales llevaba de pequeña. Chicas, chicas, basta, basta. Tenemos estas discusiones regularmente. Por eso voy a montaros una batalla. ¿Qué? Sí, sí. Hoy a las chicas les espera un reto súper interesante. ¿Quién me conoce mejor? ¿Mi hermana o mi mejor amiga? Ahora lo sabremos. Y vosotros, nuestros queridos suscriptores, vais a saber sobre mí muchas cosas interesantes que todavía no he dicho. Y si tú todavía no estás suscrito a nuestro canal, suscríbete rápido y serás nuestro querido suscriptor. Porque todos los que se suscriben son nuestros queridos suscriptores. Y vamos a poner debajo de este vídeo un like y veremos cuántas personas miran este vídeo. ¡Guau, Marco! ¡Qué buena idea! Propongo empezar ya. Igualmente, ganaré a Sasha. Ajá, ahora. Ya lo veremos. Pues qué, chicas, ¿estáis listas? Todas las respuestas correctas están en mi tableta. Y ya podemos empezar y vosotras solo tenéis que responder correctamente. Pienso que esto será muy guay. Yo pienso que resolveré todo y esto será muy fácil para mí. Entonces, empecemos. Primera ronda. Vale, chicas, la primera pregunta es para calentar. ¿Cuál es mi bebida favorita? Vale, zumo, agua, Pepsi o té. Yo creo que es esto. Pues yo pienso que seguro que no es esto. Esto no le gusta. Esto lo bebe a veces, esto lo compra a veces. Y esto, en realidad, le gusta mucho. Por eso, elijo esto. Sasha, Sasha, ¿qué tienes? ¿Segura de lo que...? ¿Sí? Estoy segura de que lo mío es correcto. ¿Sí? ¿Lo mío también? Veremos, veremos. Pues... Sí, me gusta más que nada el agua. Chicos, y a vosotros os recomiendo beber siempre agua, ya que es muy sana y sin ella no podemos vivir ni tres días. ¡El ganado! Yo también. Pasamos a la siguiente ronda. ¡Piu! Pues qué, la siguiente pregunta es también para vosotros, chicos. ¿Con cuántos años grabé mi primer vídeo para nuestro canal? Polín, qué mal. Es muy difícil. A mí Margarita, en realidad, nunca me ha contado eso. No tengo ni idea. Sasha, pero si tú misma has dicho que conoces mejor a Margot, porque eres su mejor amiga, ¿sí? Venga, dilo. Ah, pues sí, lo sé todo seguro. Yo en realidad no sé nada. Eh, ahora elijo rapidito. Eh, esta cifra... Esta misma. Aquí. ¿What? Viola, es tu turno para elegir. Chicos, yo pensaba que Margarita empezó el canal con siete años, pero ni siquiera hay esta opción. Pues vale, entonces elijo esta. Uh, tengo tanto miedo. Me tiemblan las manos. Pues qué, chicas. Es hora de mostrar la respuesta correcta. Y es la cifra... ¡No, Dios mío! Pero, Julín, esto no es justo. He estado tan cerca. He elegido tres. Pues yo cinco. ¡Qué horror! ¿Cómo que cuatro años? Si Sasha tiene menos y yo al revés más. Pero en medio, nadie ha acertado. Esto en verdad no es justo. ¿Cómo puedo no conocer a mi hermana? Viola, yo pensaba que tú acertarías la respuesta, ya que en el primer vídeo tú salías conmigo. Vamos a recordar cómo era el primer vídeo. Hola, me llamo Margarita. Esta es mi hermanita Violeta. Ella siempre... Ella siempre se porta un poco mal. Cuando ella habla, hace con el dedo así, así, así. Chichi. ¡Qué monas éramos! Vale, no nos distraigamos. Empate uno a uno. Siguiente ronda. Y la siguiente pregunta... Mi canal de YouTube favorito. A decir verdad, chicos. Me costó mucho responder a esta pregunta. Lo pensé durante diez minutos. Por eso veremos si las aciertan las chicas. ¿Qué? Margot, ¿cómo elegir? Pero si cada día cambias de unos canales a otros. Chicos, escribidnos en los comentarios cuál es vuestro canal favorito. Espero que este sea las hermanas Sobol. Y nosotros vamos a empezar. Chicos, aquí hay AIM4, Magic Five y Lady Diana. ¿Qué va a elegir? No tengo ni idea. ¡Qué horror! Pero yo sé una cosa. Ella no mira este canal. Pero estos dos canales los mira continuamente. Oh, ¿cuál elegir? Pues yo pienso que será este canal. Este lo mira con frecuencia. Tengo esperanza en este. Chicos, no tengo ni idea. Ella en realidad mira todos cada día. Pero he notado que un par de canales los mira constantemente. Este canal no lo mira tan frecuentemente. A ella le gustan más estos canales. Pero este canal lo empezó a mirar desde el principio. Y después empezó también a ver este canal. Elijo entre este y este. ¿Cuál elegir? Seguramente elijo este. Porque ella lo empezó a ver desde el principio. Y hasta ahora lo mira. Ya he elegido. Espero tener suerte. Y si a vosotros también os gustan estos canales, darle al like y veremos a cuántos de vosotros os gustan estos canales. Chicas, tenéis razón. He elegido solo entre dos canales. Magic 5 y A4. Pero entre ellos he elegido... Y gana esta vez. Por favor, este. Por favor, por favor, por favor. Venga A4, Paul. Por favor, hagamos un trato. Incluso por dinero. Y la respuesta correcta es A4. ¿Habéis acertado? ¡Viva! ¡Hemos acertado! Vale, por supuesto, estoy contenta que vayamos dos a dos. Pero yo quiero ganar. Por eso vamos ya con la segunda ronda. Rápido. Pues qué, chicos, la siguiente pregunta es quién quiere ser cuando crezca. Estoy segura de que la respuesta os sorprenderá. Eh, aquí hay limpiadora, cocinera, maquilladora, es la que maquilla a la gente y policía. Ya sé qué es lo que habrá elegido. Chicos, esta persona es quien quiere ser cuando crezca. Pero no sé quién quiere ser, Margot. Me parece que esto, seguro que no. No, resulta que esto. Chicos, esto puede parecer gracioso. Pero yo sé lo que Margarita ha elegido. Porque me lo contó una vez. Sí, sí, sí. Yo quiero ser limpiadora. Vale, chicos. Pero esto está bien. No os preocupéis. No quiero ser este tipo de limpiador. Yo quiero ser de los que van con el coche y limpian. Yo quiero ir por el centro comercial así. Muy guay. Y después grabar vídeos para vosotros. Por eso todo irá bien. No os preocupéis. ¡Guau! ¡Qué ronda más deliciosa! ¡Oh! Y la siguiente ronda es que patatas me gustan más de todas. Aunque mis padres me las prohíben y las como muy pocas veces. Por eso elegí. ¡Cuántas patatas! Por cierto, yo ya sé cuáles elegirá Margarita. Ella elegiría las mismas que elijo yo. Ya he hecho mi elección. Viola, venga, elige. Me parece que estas. No sé por qué, pero estas nunca he visto que ella coma mucho ni ricamente estas patatas. Estas tampoco las he visto muchas veces. Pero estas pueden ser las ganadoras. Crema y cebolla. Lo habéis acertado. Pero el problema es que pronto se me terminarán las preguntas. Y vosotras o acertáis o no acertáis juntas. ¡Viva! Viola, ¿es que has vuelto a acertar? Así no voy a ganar nunca. Sí, Sasha, porque yo lo sé todo. Parece que no solo a ti te cuentas sus secretos. Pues qué, con las patatas habéis acertado. Por eso seguimos con la comida. ¿Qué elegiría para comer? Ahora os voy a repartir las hojas y elegiréis. Pues para mí esto será muy fácil porque Margarita me ha dicho que le gusta y que no. Y esto, seguro que lo odia. Lo odia del todo. Es muy fácil. Esto a ella le gusta, pero no esto. Esto lo mismo. Esto es lo mejor. Le encanta esto. Jolín, no sé. Yo estoy 100% segura que no le gusta nada esto. En realidad, no lo come con nada. Elijo entre esto y esto. No tengo ni idea. No, seguramente esto no. Esto. Seguramente tampoco. Resulta que esto, o esto, o esto. No lo sé, pero igualmente esto. Esto es. What's it? Tengo miedo. ¿Qué, chicas? La respuesta correcta es sushi. Habéis acertado las dos. Lo habéis hecho muy bien. ¿Cuándo vais a elegir algo diferente? Por ejemplo, Sasha sushi y Viola McDonald's. ¿O algo diferente? ¿Por qué siempre acertáis o no acertáis las dos? Ahora será muy difícil y estoy segura que no acertaréis ninguna de las dos. Pues qué, chicas, es hora de hablar de miedos. Esto no tengo ni idea de lo que será. Ella, en realidad, de esto no ha contado nada. Qué mal. Eh, ¿qué es lo que tengo que elegir? Chicos, aquí hay una avispa. Después hay una medusa, 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 medusa. Y hay un cerdo. Y un jabalí, jabalí, jabalí. Yo sé cómo este se tira encima de la gente. He visto muchos vídeos así. Hoy, me parece que a Margot todos le da miedo. Pero el que le da más miedo de todos, me parece que es este. Pues yo, seguramente, elegiré este. En realidad, no entiendo qué es esto, pero espero que sea el correcto. La respuesta correcta es... En principio es lógico. ¡Viva! ¡Ha ganado la medusa! ¡Ahora voy a llorar! Es que recuerdo cuando paseamos por el bosque. Margarita me contó que ella paseando con la abuela, una vez por el bosque, Vieron un jabalí y tuvieron mucho miedo. En fin, yo pensaba que Margarita elegiría este. Pero Margarita ha elegido esta medusa. Sasha tiene razón. Margot siempre decía, jabalí, jabalí. Y además, cuando nos fuimos de vacaciones, siempre nos atacaban las avispas, a mí y a Margot. Y ella gritaba muy fuerte. Y nosotras dos siempre salíamos corriendo. Pero sobre la medusa, cuando estuvimos también de vacaciones, y todavía tengo miedo. Por supuesto, a lo que tengo más miedo es a las medusas. Chicos, ¿conocéis esta medusa que se llama avispa marina? Deja unas quemaduras muy grandes. Tiene unos tentáculos así de largos, como así, o más grandes. A mí Margot me ha contado sobre esta medusa. Pues a mí no me ha contado. Pues qué, chicas, la ronda final. Y quiero decir que me conocen bien tanto mi mejor amiga como mi hermana. Aunque Sasha solo tiene cinco puntos. Y Viola seis. La diferencia es de un punto. Y ahora tendremos la última ronda. Veremos quién ganará. Esta es la ronda final. Qué interesante. Qué tarea nos ha preparado ahora, Margarita. Por cierto, esta es mi oportunidad para ganar. No me gusta nada perder. No. Sobre todo para Viola. Pues a mí me gusta ganar. Y esto me sale muy bien. Porque me estoy acercando a la victoria. Pues qué, última pregunta. ¿Cuál es mi juego favorito en el teléfono? Chicos, no tengo ni idea de cómo adivinar esto. Este juego no sé ni cómo se llama. Esto será muy difícil. En realidad se llama Subway Surfers. Y después el chat de A4. Y después el chat de A4. Y Margot jugaba a este Red Ball. Pero pienso que ella elegirá a este. No. Este ni siquiera lo he visto instalado en su teléfono. A este jugaba muy a menudo. Por eso seguramente voy a elegir este. No. Pues, este juego ni siquiera lo tiene en el teléfono. A este le gusta jugar y a este le encanta. Por eso yo elijo este juego. La respuesta correcta es este. Ahora os explicaré por qué. ¡Viva! He ganado. La, 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 la. Pero Margarita ni siquiera me ha dicho que ha jugado a este juego. No me cuenta nada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Sasha, no lo hagas! ¡Fin! ¡Adiós a todas! ¡Sasha, espera! En fin, chicos, las chicas se han ido Pero igualmente os quiero contar que es verdad Que hace unos días mi juego favorito era Red Ball Pero cuando me pasé todos los niveles Es decir, todo el juego Cambié a otro juego Y, no sé, ahora mi juego favorito es el chat Pero a lo mejor no ha sido justo No lo sé Escribidnos en los comentarios ¡Sasha, todo bien! Porque está muy enfadada Darnos like y suscribiros al canal Y a todos, ¡adiós! ¡Iros de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡En realidad se llama Subway Surfers! ¡Piu! La cámara no funciona ¡Piu! 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 ¡Operador! ¡Piu! ¡Piu! ¡Ay! ¡Alelelele!